También tengo pensamientos un poco exagerados sobre otras cosas, exagerados sin más, de tonterías, de si el mundo se tiene que acabar en algún momento y intentamos acabar el mundo como algo realmente terrible en la sociedad y ojo, si tiene que pasar, si me pilla al menos sé que es lo que ocurre, ¿no? Puedo saciar esa curiosidad, ¿no tienes un poquito de curiosidad de saber qué ocurre? Fíjate, por algo loquísimo y algo muy distanciado de lo que puede ser el sufrimiento humano más evidente pero llega a una raza de alienígenas y decide esclavizarlos, ¿vale? Eso es muy turbio, pero, ostras, ¿cómo funciona eso? No, yo comparto 100% contigo. Comparte. Imagino que habrá gente que dirá que es una persona tan rara. El otro día estaba hablando con Paula y digo, me encantaría haber hecho alguna conversación como esta a algún personaje terrorífico de la historia. Y decía, pero ¿por qué? Digo, ojo, es que me da muchísima curiosidad entender qué está ocurriendo en la cabeza de esa persona, qué tipo de ideas han brotado en ser gente. Es un poco ese tema. Tengo curiosidad por saber, ¿qué ocurriría? ¿Cuál sería la dinámica? Y ojalá no tenga que pasar, pero si me dicen, va a pasar dentro de 60 años, yo digo, puede pasar un poquito antes. Claro, que me pille a mí. Hasta ese punto llega mi curiosidad realmente. Parece que le estás pidiendo, oye, Dios, si nos van a invadir, que nos invadan antes. Un poquito sí, ¿no? Que no me partan la muerte. ¿En qué tiene fe Ignacio Crespo? Claro, es que la palabra fe, realmente, yo creo que en nada. Yo tengo mucha facilidad para permanecer en stand-by con mi juicio sobre las cosas. Simplemente, en función de lo que voy viendo, voy formando una opinión que siempre está activa y cambiando. Si de repente hay información nueva que hace que cambie mi opinión sobre algo o sobre alguien, la cambio. No tengo la necesidad de aferrarme a algo y decir, esto es lo que creo. Por ejemplo, para que te hagas, dais cuenta de hasta qué punto esto es así. Si me preguntan cuál es mi lista de películas favoritas, tengo que mentir. Porque me encanta el cine, pero soy incapaz de decirte cuál es la primera. ¿Por qué? Porque necesito evidencia. Para decirte cuál es la primera. Yo no tengo un sentimiento dentro de mí que me dice, es esta. Siento que es esta. Pero podrías encontrar parámetros para decir la que más te inspira. A eso voy. Pero parámetros no es solamente la que más me inspira. Es, vamos a crear, por lo tanto, una fórmula que relacione distintos parámetros. Porque una cosa es lo que me inspira, otra cosa es la calidad cinematográfica, la calidad de los actores, el argumento. Y tengo que darle una ponderación a cada uno de esos. ¿Qué pesa más? El actor... Mi cabeza funciona así. Y, por lo tanto, como eso es inviable, mi respuesta es, no tengo una película favorita. ¿Me pides que me quede con una? Pues hay muchas que me gustan. Igual te digo una de las doscientas que me pasan por la cabeza. Si tuvieras que vivir en una película, ¿en cuál vivirías? Claro, ya me estás poniendo en un problema. Pero fíjate, como estamos comentando lo de... Lo mismo del Alien, ¿no? Claro, lo de los extraterrestres, pues igual te digo Distrito 9. Me parece Distrito 9. ¿Está guay la peli? Es rara. Es una película rara. Pero a mí me gustó. Sí. La disfruté bastante. Es verdad que luego leí críticas terroríficas sobre la película. Pero yo la disfruté. De hecho, yo esperaba que hubiera una continuación. Sí. Pero bueno, lo que quiero decir con ella es que es distinta. Ahí sí que te cuentan, esto me gusta mucho en general de todas las ficciones, cuando son consistentes con sus planteamientos originales. Dicen, estos son, son sencillos. Hay de repente una raza de alienígenas que llega a la Tierra. Vamos a desarrollarlo y ver qué pasa. Claro. Me da igual que sean lentas. Por ejemplo, Dune. Sí. La película, la última de las adaptaciones, la gente dice, uff, qué tostón. Y digo, puedo entenderlo, pero te está desarrollando muchos detalles de un mundo. Y eso me parece súper valioso. Jope, y los planos son muy bonitos. Claro. Pero independientemente de eso, que también, como que me quedo con esa parte. Solaris, por ejemplo, de Stanislav Lem, la novela. Bueno, es que las adaptaciones cinematográficas no son lo más bueno del mundo. La rusa un poco mejor, la de George Clooney, nada. Y lo que ocurre con esto es que, en un momento dado, él te habla de un planeta donde hay una forma de vida alienígena, que es el propio mar, por decirlo así. El mar tiene vida y genera formas y te empieza a desarrollar la complejidad de las formas y lo que significan y cómo se relacionan con la naturaleza, sin necesidad de llegar a ningún sitio. No es lo más importante del mundo, pero es consistente consigo mismo y te lo hace genial. O, por ejemplo, Capek, quedándonos con la ciencia ficción, que es la que más juega con todo esto, con La guerra de las salamandras, que es otro libro donde te habla de cómo una especie de salamandras, parece ser que es inteligente, se descubre, se empieza a explotar como esclavos y empieza a desarrollarse la interacción con la humanidad. Te habla incluso de la evolución del sistema económico. Eso me flipa, me encanta. Entonces, de vivir en una película o una novela, no te diría una en concreto, aunque tienes la opción de Distrito 9, pero me quedaría con una que fuera así, súper coherente y distinta, para ver hasta dónde llega. Ya, que no ocurriera, ¿no? Como la película... Que no costumbrista. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba la película. Esta que era una película asiática, ganó tantos premios hace poco. Drive My Car... No, tío. Bueno. Parásitos. Correcto, Parásitos. Parásitos me gustó. Y digo que te vas a decir, no como Parásitos, en la que tú estás por una línea espaciotemporal y empiezan a entrar elementos que dices, ¿qué tipo de locura es esta? Eso me gustaría. Eso a mí me parecería muy guay, la verdad. A ver, si tengo que vivir en una ficción, prefiero vivir en una buena ficción, no en una realista. Claro, claro. Yo viviría en El Señor de los Anillos. Sí, lo tienes claro. Joder, qué espectacular, ¿no? ¿En qué momento eso? ¿En qué momento? Yo creo que en la tercera edad, ¿no? Sí. Vale. Es especial, ¿o no? A mí me parece bien. Sería guay, ¿no? Me parece correcto. Además que sabes que termina bien. Sí, eso es lo positivo.